Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Esla le preguntó a Lil Ibrahim delante de todos, ¿deberíamos casarnos? Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Ha vuelto a producirse un acontecimiento impactante en el mundo de las revistas. La famosa actriz Esla Turcolu saltó a la palestra como una bomba con una romántica propuesta de matrimonio de su amado delante de todos. La joven actriz firmó un sincero acuerdo matrimonial con el actor Alil Ibrahim Ceylan, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo, durante un evento. El momento que dejó huella en la noche comenzó cuando Esla Turcolu subió al escenario al micrófono. Turcolu, que empezó entusiasmado, se convirtió en Alil Ibrahim Ceylan, el hombre que amaba. El joven actor dio un paso valiente ante los ojos de la multitud y dijo, Alil Ibrahim Ceylan, ¿quieres casarte conmigo? Sorprendió a todos con sus preguntas. Ceylan quedó muy sorprendido por estas ofertas provenientes de él. Sin embargo, respondió rechazando este recuerdo de momentos emotivos. La felicidad en el rostro de Esla Turcolu conmovió los corazones de todos los que observaron. Luego de ese momento, la pareja se abrazó y se declaró su amor una vez más. La pareja posó durante toda la noche bajo la intensa participación de reporteros de la revista, y se dio este paso que fue esperado con ansias por fanáticos y prensa. Este romántico momento generó un gran impacto en las redes sociales. En las plataformas de redes sociales, fans y seguidores de la pareja expresaron su felicidad al compartir esta buena noticia. Los detalles tan esperados sobre los preparativos de la boda de la pareja parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.